Carlos Figueroa y vamos al resumen del encuentro, este juego que inició con dos zurdos en la lomita, Edgar Torres por los venados de Mazatlán, Marco Tobar en la lomita por el equipo de los charros de Jalisco que buscaban, por lo pronto lo que consiguieron, quitarse o conseguir el juego del honor y así lo hicieron desde la segunda entrada, llegaba este cuadrangular de Jorge El Chato Vázquez, el primer cuadrangular a la serpentina de Edgar Torres aquí en el Teodoro Mariscal. Sí, El Chato vuelve a ser factor en el juego del día de hoy, tomaban el 1-0 y este batazo clave en la cuarta, cepillazo por la primera, pasaba al fondo, ahí se venía un rally gordo, anotaba Murillo una de ellas y después vendría también anotando Gabriel Gutiérrez. Sí, seguía la fiesta en ese cuarto episodio con el equipo de los charros de Jalisco porque Amado Sassueta también empujó carrera, anotaba Carlos Figueroa y por supuesto cerraba de esa manera Manny Rodríguez también remolcando. Pero faltaba más y en la quinta entrada venía este batazo de Gabriel Gutiérrez produciendo dos carreras más, ya los charros tomaban una ventaja, al son de siete carreras por cero, esta barrida en el plato que la termina retando el equipo de charros y consiguen el quieto. Y ya en la novena entrada Mazatlán intentó quitarse esa blanqueada pero al final de cuentas no lo consigue, 17 imparables para los charros, ventaja y la victoria al son de ocho carreras a cero, con ello Jalisco rescata el juego en honor Mazatlán en una serie muy...